Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En el año decimoquinto del reinado de César Tiberio Siendo Poncio Pilato procurador de Judea Herodes tetrarca de Galilea Su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Tranconítide Y Lisanias tetrarca de Avilene Bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan Hijo de Zacarías Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán Predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados Como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías Ha resonado una voz en el desierto Preparen el camino del Señor Hagan recto sus senderos Todo valle será rellenado Toda montaña y colina rebajada Lo tortuoso se hará derecho Los caminos ásperos serán allanados Y todos los hombres verán la salvación de Dios Palabra del Señor Pueden sentarse Celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento Este tiempo de Adviento Nos prepara Para que sepamos vivir la fe En las condiciones históricas En las que nos encontramos Es decir Que aprendamos a vivir en el presente La actualidad Y vigencia del ayer Y que simultáneamente detectemos la presencia del futuro definitivo En lo que acontece hoy Es decir Dios nos salvó Dios nos ha salvado Dios nos ha amado En el pasado Nos sigue amando en el presente Y no nos va a abandonar nunca En el futuro Por eso En el camino del Adviento La liturgia de este domingo Nos da dos mensajes Uno sobre la esperanza Y otro sobre la conversión del corazón Empecemos por la esperanza En la primera lectura del libro de Baruc Y en el Salmo 125 Hacen referencia A una experiencia Muy dolorosa Vivida por el pueblo judío Como lo fue el exilio El pueblo fue forzado A abandonar su tierra Y vio como eran destruidos Todos los símbolos De su identidad religiosa Y cultural Pero el amor Misericordioso De Dios Les concedió Regresar a su tierra Y reconstruir las instituciones Que cohesionaban A la comunidad Se vuelven a escuchar Risas Y canciones Veamos Como expresan Los dos textos Esta esperanza Del retorno Y de un nuevo comienzo En el libro de Baruc Invita a superar El duelo Dice Jerusalén Despójate de tus vestidos De luto y aflicción Y vístete Para siempre Con el esplendor De la gloria Que Dios te da Envuélvete En el manto De la justicia De Dios Y adorna tu cabeza Con la diadema De la gloria Del eterno El Salmo 125 Expresa gráficamente Los sentimientos Que embargaban A la comunidad Al regresar Al cautiverio Cuando el Señor Nos hizo volver Del cautiverio Creíamos soñar Entonces No cesaba De reír nuestra boca Ni se cansaba Entonces La lengua de cantar Nos preguntamos ¿Por qué la liturgia cristiana Toma estos textos Del antiguo testamento Para crear Un clima espiritual Propicio Para celebrar Los misterios De la Navidad? Y la respuesta Es Porque la encarnación Y el nacimiento De Jesucristo Son para la humanidad El retorno Del cautiverio Al que habíamos Estado sometidos Por el pecado Se inicia Un nuevo capítulo En la historia De la salvación Tras la encarnación Y la pascua Salvadora De Jesucristo Avanzamos Por la historia Aguardando que la promesa De la parucía Se cumpla Y mientras tanto Intentamos ser fieles Y luchar Por la causa Del reino Y su justicia Pero las cosas Como todos sabemos Experimentamos No son fáciles La cotidianidad De la vida Está cargada De problemas Económicos Políticos Sanitarios Sociales De pérdidas De pérdidas De sentido De fracasos De soledades E incomprensiones Que pueden acabar Con esa esperanza Es decir Que pueden Dinamitar La confianza En el futuro Prometido Y por tanto Debilitar la fe En el presente Ante esta situación ¿Qué se puede hacer Para encontrar Respuesta A las preguntas Vivimos la actitud De la esperanza ¿Qué se puede hacer Frente a la tentación Del desaliento? Preguntas Que se nos plantean Desde hoy Del Adviento De este año 2021 El comienzo Del Evangelio De Lucas Que hemos leído hoy Nos ayuda A encontrar Respuestas Porque trata De ubicar Con precisión El momento Histórico En el que La palabra Vino a Juan Bautista Para que este Comenzara Su misión Profética Llama la atención La minuciosidad Con la que El autor Sagrado Quiere señalar Ese contacto De la palabra Con la realidad Su deseo Sin duda Es mostrar Que nuestra esperanza Que Dios No defrauda Y esto es verdad Más allá De la exactitud De las fechas Que Lucas propone En el Evangelio De hoy Este realismo De la palabra De Dios Que confirma La encarnación Es el que Hemos de recibir Como esperanza Que no defrauda En este domingo De Adviento También nosotros Podemos Describir Y presentar Nuestro Contexto Vital En relación Con hechos Lo que estamos viviendo Con fechas Y con personajes Concretos Será un signo Claro De inserción En la realidad Es una realidad Con la que También tiene que ver La palabra De Dios Que desde La primera venida Del Señor Sabemos que Posee una clara Tendencia Encarnatoria Es decir La palabra De Dios Sigue Conectando Hoy con la historia Y continúa Teniendo una intención Salvadora Entre otras cosas Porque Dios Sigue llamándonos Para que sigamos Haciendo resonar En el mundo La palabra De Dios Y por esta vía Hacer presente Precisamente En nuestra situación Actual Una invitación Realista En pro De una conversión Humanizadora Y salvifica De aquí Podemos extraer Dos prioridades Muy prácticas Primera Que frecuentemos La palabra De Dios Que meditemos Más La palabra De Dios Que le dejemos Más espacio En nuestra vida A la palabra De Dios Y la segunda Prioridad Que seamos Conscientes De la realidad En la que nos hallamos No intentemos Evadirnos De ella El Dios Cristiano Que dibuja El Adviento Es muy realista Eso es Sobre la esperanza El primer mensaje Que nos da Esta liturgia De la palabra De hoy Pasemos Ahora Al segundo Mensaje Sobre la Conversión Que tiene Como protagonista A Juan Bautista Quien recorría La comarca Del Jordán Exhortando La conversión Y predicando Un bautismo De penitencia Juan Bautista Recorría Las comarcas Predicando La conversión Para Acoger La salvación Esa predicación Sigue siendo Necesaria En nuestros días Por tanto Hemos de volver A convertirnos A la palabra A Jesucristo E invitar A la conversión A los demás No hemos Decaer O dejarnos Llevar Ante los Conflictos Y problemas Esa es Nuestra Responsabilidad Creyente Una Responsabilidad Muy importante Porque significa Ni más Ni menos Que si la Cumplimos Proyectaremos A nuestro Alrededor La esperanza De que Otro mundo Es posible Y de que Las cosas Pueden ser De otra Manera Conforme Al plan De Dios El Bautista Nos llama A la conversión Y nos dice Hoy Preparen El camino Del Señor Hagan recto Sus senderos Todo valle Será rellenado Toda montaña Y colina Rebajada Lo tortuoso Será derecho Los caminos Ásperos Serán allanados Y todos los hombres Verán la salvación De Dios Yo los invito A que No tomemos A la ligera Estas palabras Del Bautista ¿Qué quiere decir Cuando habla De enderezar Lo torcido? ¿Qué es lo torcido Que debemos Enderezar En nuestras Motivaciones Personales? Esta pregunta Nos lleva Directamente A la pregunta Por el sentido De la vida ¿Cuáles son ¿Cuáles son los valores Que le dan sentido A mi vida? Aquellos A los que Dedico Todas mis Energías Si lo busco Es simplemente Es simplemente La aceptación Social Y el poder Voy por el camino Torcido Que conduce Al vacío A la nada A la infelicidad El tiempo De adviento Y navidad Es propicio Para revisar La hoja De ruta Que estamos Siguiendo Como individuos Y como familia ¿Qué es lo torcido Que debemos Enderezar Como país? ¿Qué es lo torcido Que debemos Enderezar En la vida De la iglesia? El Papa Francisco Lo ha dicho En infinidad De ocasiones Como iglesia Debemos regresar A la transparencia Del evangelio Donde la simplicidad Y el testimonio De vida Proclamen El gozo Del evangelio Bien Además De estar lleno De la esperanza Cristiana Además Del tema De la conversión Responsable Del corazón Además Del contacto De la palabra De Dios Con nuestras existencias Y con la realidad Algo que se puede Hacer O intensificar En este tiempo De adviento Es la oración De los unos Por los otros Orar Sobre todo Por la perseverancia De la iglesia En este tiempo De difícil esperanza Tal y como Pablo recuerda Hoy en la segunda Lectura En la carta A los filipenses Y esta es Mi oración Que su amor Siga creciendo Más y más En profundidad Y en sensibilidad Para apreciar Los valores Así llegaremos Al día De Cristo Limpios E irreprochables Cargados De frutos De justicia Por medio De Cristo Jesús Para gloria Y alabanza De Dios Que esta palabra Nos ayude A seguir Caminando Por el tiempo De adviento Por el tiempo De la vida Lleno de esperanza Y convirtiéndonos Cada día Vamos a continuar Nuestra celebración Vamos a hacer La profesión De fe